Una ciudad que sabéis que tiene una gran desigualdad, desigualdad social y territorial. Bueno, hay una cosa en la que todos los barrios, todos los vecinos son iguales, que es la suciedad de nuestras calles. Reconozcamos que ahí todos los vecinos tenemos el mismo problema, no discriminamos a ningún barrio. Pero decía que Madrid tiene un gran problema, que son sus brechas. Y tenemos que cerrar estas brechas. Estos desequilibrios los necesitamos nivelar, tenemos que abordar las desigualdades. Y mi prioridad será reducir la pobreza y la desigualdad, reactivando el ascensor social, como lo estamos haciendo, por cierto, en el Gobierno de España, de la mano del presidente del Gobierno. Un Gobierno de España que, como decía Juan, hemos aprobado, soy todavía ministra del Gobierno de España, medidas que favorecen a los madrileños, como la revalorización de las pensiones, beneficiando a más de 660.000 pensionistas que residen en la capital, a cerca de 150.000 desempleados y desempleadas que ven mejorada su prestación económica. Hemos aumentado el ingreso mínimo vital, beneficiando a más de 60.000 madrileños, la prórroga de las ayudas del transporte público, el incremento del salario mínimo interprofesional. Yo quiero trasladar esta prioridad a la ciudad. El 7% de los hogares en Madrid tienen a todos sus miembros en paro, el 8% tienen problemas para pagar su vivienda, el sustentador principal en el 38% de los hogares son mujeres y más de 330.000 madrileños, la mayoría mayores, sufren la soledad.